Bueno, en primer lugar, muy feliz de poder llegar a este club. Hace ya dos años que vivo en la ciudad, dos años que vivo en Chile. Así que nada, muy contento. La forma de juego tiene que ver básicamente con poder protagonizar los partidos, con tener un estilo agresivo, sobre todo al momento de recuperar la pelota. Y obviamente entendiendo que nos vamos a tener que defender muy bien en las transiciones defensivas. Pero básicamente lo que buscamos es eso, ser protagonistas de todos los partidos. Sí, estamos contentos, muy contentos con el equipo, con el plantel. Lo hemos analizado en profundidad en el poco tiempo que tuvimos. Creemos que el equipo hace cosas muy bien en las cuales nos vamos a anclar como punto de partida. Y bueno, trataremos de mejorar aquellas cuestiones que pensamos que hay margen de mejora. Nos gusta mucho el trabajo de cantera. Nos gusta mucho también poder proyectar a los juveniles, de poder darles oportunidad, de ayudarlos a mejorar. Así que bueno, es algo con lo que estamos muy a gusto. Y bueno, vamos a intentar también generarlo acá en el club. Las instalaciones, excelente, tenemos todas las comodidades para poder trabajar. Las canchas están muy buenas. Tenemos canchas de sintético también. Bueno, oficina, gimnasio, otro espacio verde donde se puede trabajar tranquilamente. Así que la verdad que en ese aspecto estamos muy contentos.